Este es un 2013 RAM 1500. Sus características principales incluyen radio del satélite XM, el Air Shutter System, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura. Y este vehículo tiene menos de 15,000 mías. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.